El crucero se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero, se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar, nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer. ¿Se aplica un protocolo de revisión? Sí, se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie. Imagínense, un barco llega y que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar, o sea, eso es inhumano. Si se detectara algún caso. Ah, si se detectara algún caso se atiende, tenemos información que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es saber, aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar, estamos hablando de miles de personas, de turistas, de cualquier nacionalidad. A ver, sí, entonces se van a cumplir con todas las normas. Gracias. 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 Gracias.